Bueno y miren lo ocurrido en Totonicapán. Allí las fuerzas de seguridad destruyeron una plantación de marihuana valorada en unos 12 millones de quetzales. Elementos de las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil de Totonicapán destruyeron una plantación de marihuana a inmediaciones del paraje Cerro Alto en el municipio de Momostenango. Siete cuadras de extensión tenía el terreno en zona montañosa donde fueron destruidas más de 32 mil matas de marihuana valoradas en 12 millones 300 mil quetzales. La erradicación se logró tras la denuncia de vecinos que notaron la presencia de personas desconocidas. Sin embargo, tras los operativos no se reportan capturas. Fabián Galindo, Azteca Noticias.